Música ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un pequeño pedido a Maquillalia Me dieron un email y justo se juntaron dos cosas que yo quería Así que nada, son poquitas cosas y también voy a aprovechar para enseñaros una cosita normal Así que nada Como bien veis Maquillalia mandó sus paquetitos así Vamos a abrirlo Ya os digo que son poquitas cosas, eh Viene todo aquí Me han mandado un panfletito Una bolsita de regalí Y por último aquí sale pues la factura Mirad, viene así, ya os digo que son cuatro cositas Y vamos a ver que es lo que viene aquí Lo primero que sale Oh que guay Lo primero que sale son estos seis labiales de NYX Que los colores son chulísimos Esto lo han traído a lo nuevo pero yo hace tiempo que ya los había visto Vamos a abrirlo La verdad que siempre os digo que yo lo que son temas labiales es digamos lo que menos tengo Y los poquitos que tengo son neutrales o rojos Bueno, también tengo algunos llamativos pero Mirad que ya le he quitado la pegatina Mirad es que son preciosos Vamos, este, este y este son prácticamente mis tonos Mirad, me los estoy poniendo aquí para que lo podáis ver A ver, porque yo no sirvo para hacer pruebas, ¿veis? Mirad que chulos son todos los colores La verdad que me gustan bastante Incluso hasta los rositas Y la paletita tiene un precio de 11,90€ Y la verdad que pigmenta bastante A ver, lo siguiente que sale por aquí es Vale Lo que sale por aquí es de Sleek A lo mejor os suena más de una Y de uno que a lo mejor ya la tenéis Es la paleta Highlight Highlighting Palette Vale, yo estoy harta de verla por Instagram A ver Ala, mirad que chula es Es dorada y esto pues Es dorada y esto pues refleja Oh, que chuli Chulísima Ya sabéis que yo lo flipo Es que yo abro cada paleta O cada producto que yo abro Lo flipo Y después cuando dejo de grabar Me tiro media hora mirándolo Mirad Vale Trae este plastiquito con los nombres Y aquí pues trae Dos iluminadores en polvo Y dos en crema No Uno en crema Uno en polvo Y dos de polvo cocido Ahora vamos a mirar El de El iluminador en crema Vaya pasada de iluminadores Mirad Pimenta en una barbaridad Este digamos que es el de crema Este es normal Y esto de polvo cocidos Uno es Oscurito Este es como champán Rosa y balocotón ¿Lo veis bien? Que chuli Trae una brochita Lo que pasa es que el packaging En el momento que le ponen las manos Se le quedan marcado Eso es lo único que no me gusta De este tipo de paletas Que siempre tienes que estar limpiándolas Pigmentan una barbaridad Y esta paletita de Slick También tiene un precio de 11 euros Con 99 Ahí me estáis viendo a mí Aquí me han dejado una muestrecita De crema de día Creo que es de leche de cabra De la marca Ciasco Yaya Y por último Que yo tenía muchas ganas De encontrar esto por España Lo que pasa Es que no están los tonos Que yo quiero Entonces Son los Nick Los Bibbit Bright Estos que son Súper neón Y quedan mate Me he cogido dos Me he cogido los dos tonos morados Yo quería el rosa De verdad Que estoy muy pendiente En el momento que salga rosa Y otro más Pues El verde agua Me tengo muchas ganas De esos dos Porque A mí me gusta mucho Deliriarme los ojos Ya sea con negro Con azul Con Lo que pasa es que los vídeos Quedan más llamativos En negro ¿No? Pero Ya sabéis que a mí Los delineados me encantan Y yo Necesito Esos dos Delineadores Neones Mates En mi vida Mirad Os voy a enseñar este Que es el Violet Beef Con precio bastante bien Cada uno vale 4,90 La verdad que está súper bien Ostras Que color más bonito Chicas Mirad Es que no sé si lo va a recoger La pantalla Lo va a recoger La cámara bien Porque parece como azul Pero es un morado Tan intenso Voy a esperar que se seque A ver cómo queda mate Y también me he cogido El morado clarito Clarito es Florison Vibe Es este de aquí Hola que chuli Si queda igual que aquí Es súper bonito Lo voy a poner aquí Al lado de este Chicas De todas las cosas Que puedo Dejaré los enlaces Abajo en la cajita De información Digo de todo lo que pueda Porque a lo mejor Cuando vaya a poner los enlaces De algo Puede ser que esté agotado Ala que chulo De verdad Mirad Este ya se está secando Y queda mate A ver cuando se seque este Y me dio mucha pena Porque yo quería El verde agua marina Y el rosa Ese pastel que queda Porque yo me hago Muchos esmoques Y todo eso Marrón oscuro Y pienso que un delineado Con ese rosa Tiene que quedar Tiene que quedar Precioso Así que Así que a ver Si maquillarle Por favor Traerlo Ve por ejemplo Los naranjas El amarillo Y eso no me entusiasma mucho Pero de verdad Mirad que chuli queda Esto se está secando ya Divino Vale Y ahora de flormar Solamente cogí una cosita Porque se la he visto A varias compañeras En Youtube Con esta es la segunda cosita Que yo tengo de flormar Lo primero que tuve Son Los sprays De la laca de uñas Pero chicas Yo dejé de ir a flormar Porque No me gusta entrar a una tienda Y que la chica Pues no me atienda Bien Y la verdad Que cuando yo No me noto cómoda En una tienda Yo prefiero no ir De verdad Os lo digo Y entonces Pasen Pero la verdad Que la chica Que está En el flormar De Jerez Por lo menos A mi me trató Súper simpática También os tengo que decir Que en el corte inglés De Jerez En el stand De Sephora Hay una chica Con gafitas Pelirrojas Que es Un encanto De verdad Me trató Súper bien Me dio información De todo lo que yo Le pregunté Que es como debe de ser Pero Me dedicó mi tiempo Súper amable De verdad Os lo digo Y voy a hacer Como un llamamiento A lo de Sephora Que por favor Ponga el stand De Cap Bondi En Sephora De Jerez La misma chica Que la misma chica Me dijo Dice Pues tú quejate Y di Que nos pongan El stand De Cap Bondi Así que por favor Señores de Sephora Poned Stand De todas las marcas En todos los Cones que tengáis Porque por ejemplo Aquí en el de Sephora Que yo tengo cerca No tenéis los productos Faciales de Benefit Poco a poco Yo sé que a lo mejor Es complicado Pero por lo menos Tenéis aunque sea Un producto de cada Porque yo por ejemplo Para cuando quiero Comprar Sephora Que gracias a Dios Habéis puesto Sephora online Me tengo que ir a la quinta puñeta Teniendo Sephora al lado Así que por favor Ir mejorando poco a poco Los córner Tiendas E incluso La web online Que tarda muchísimo En venir El paquete Siempre hay quejas Pero todo lo que sea Para mejorar Pues nada No me enrollo Es que me enrollo De verdad Es que yo necesito hablar En fin Que la chica Fue súper amable Conmigo Y yo iba buscando Esto que a lo mejor Os suenan Que es La máscara de pestaña Rotatoria De Flormar Que la habéis recomendado Mucho Si que es cierto Que tiene un precio Jajai Poquito caro Tiene El precio De 15 euros Con 90 Si Flormar Tiene web online Os dejaré también El enlace De esta máscara De pestaña Abajito Esta máscara Dice que es Que te da volumen Es así El packaging Muy chula Le quitamos El taponcito Y tiene este Cepillito Y si le damos Al botón Lo veis Ahí tiene Un botoncito Que si lo aprietas Una vez Ya se queda Girando solo Y si lo aprietas Otra Pues ya Se para Aunque yo Ahora mismo Estoy maquillada Pero Necesito probar Esta máscara Mirar Pues se nota Que te levanta Un poco Las pestañas Yo no sé Si ustedes Acordáis Yo ahora mismo De verdad Sinceramente No me acuerdo De la marca Yo ya he tenido Una máscara De pestaña Con motorcito De verdad Que es que ahora mismo No me acuerdo Que marca era Pero ya la he tenido Y mirad Parece que no Pero espesa Un poco más Y levanta Esto hay que ir Con movimientos Si sac Que ella solita Que ella solita Va levantando Yo al fin He picado La verdad Que es una cucada Pues Darte el pegote Que eso Pues Vaya rodando solo La probaré Más a fondo Y ya os diré Que tal Y poco Y ya está Espero que el vídeo Como siempre Se ha hecho un poco largo Pero bueno No pasa nada Y muchísimas gracias Por dedicarme Unos minutitos De vuestro tiempo A todos y a todas Que os mando Un besito muy grande Para todos y para todas Y que como siempre os digo Pues Que nos vemos Muy prontito En un siguiente vídeo Chao Chao